El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Bien, sienten en su momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, pues en este 3 de mayo, aquí en México se celebra el Día de la Santa Cruz. Y todo esto se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia. Porque en Jerusalén, en la Iglesia del Santo Sepulcro, donde se conmemora la Resurrección del Señor, el día 13 de septiembre se celebraba la dedicación, precisamente, de esta Iglesia de la Resurrección. Y el día posterior, el 14 de septiembre, se celebraba la exaltación de la Santa Cruz, que es lo que hoy estamos celebrando. Sin embargo, había una fiesta también, el 3 de mayo, en la que se celebraba el hallazgo de la Santa Cruz. No sé si saben, pero el emperador Constantino, en una de sus guerras, a los pies del Danubio, bajo este signo que aparece en el cielo de la Cruz, le es iluminado que con este signo se vence. Y desde entonces, su madre, que es Santa Helena, se dedicó a buscar todos los restos de la Cruz de Cristo. Por eso, en Jerusalén, toda la Iglesia del Santo Sepulcro, aparte de que hay una capilla, una de las partes más bajas dedicadas a Santa Helena, se dedicó a recuperar todos estos pedacitos de la Cruz, del leño en Cristo. Por eso, México, como esta fiesta del hallazgo de la Santa Cruz, el 3 de mayo, estaba muy arraigada, el hemiscopado mexicano, le pidió a la Santa Sede que dejaran que aquí se celebrara en este día, porque después del Concilio Vaticano II, una reforma litúrgica, en la cual esta fiesta pasó a celebrarse en todos los sitios el día 14 de septiembre. Sin embargo, aquí en México, permanece en este día 3 de mayo, esta fiesta de exaltación de la Santa Cruz, y además, se festeja también este sector de la construcción. Del cual, pues, esta Santa Cruz tiene el patronal. Pues bien, una vez hecha esta introducción un poquito para que sepamos el porqué aquí se celebra y se pasa para mañana la fiesta de los apóstoles Santiago y Felipe, cuando en casi todas las veces se celebra hoy esta fiesta de estos apóstoles. Pues bien, hermanos, hoy la liturgia en torno a la Santa Cruz nos ubica en el Antiguo Testamento, en este pasaje del desierto, en el cual el pueblo ha dudado, se ha corrompido, después de ver las maravillas que Dios ha hecho por ellos, han caído en la idolatría. Y este signo del que habla el Libro de los Números es muy interesante, porque dice que Dios permitió que el pueblo de Israel experimentara la mordedura de serpientes abrasadoras. Esto es imagen del enemigo, del demónico, que siempre en la Iglesia, tradicionalmente, desde el Antiguo Testamento, se ha representado como esta serpiente que por el pecado introduce en nosotros esta ponzoña, este veneno. Por eso el pueblo de Israel ha experimentado esta mordedura en el talón y el pueblo ha muerto, porque efectivamente el pecado en nosotros engendra la muerte. Aunque sigamos viviendo físicamente, sin embargo, nosotros experimentamos la muerte por el pecado. Por eso muchas veces estamos así, tristes, acongojados, apesadumbrados, y pensamos que el problema es todo lo externo y no paramos a repararnos que lo que verdaderamente nos mete en la tristeza es nuestro pecado, nuestra falta de unión con Dios, el haber cortado con Dios a través de los distintos sacramentos de muerte que hemos hecho por el pecado. Por eso Dios en esta lectura del Libro de los Números, viendo Moisés, la situación del pueblo, clama a él y ya el Señor pondrá como este preámbulo, este pórtico, este anticipo de lo que significará la cruz de Cristo y le pide que levante una serpiente de bronce en el desierto de tal manera que todo el que la mire quedará sanado de ese veneno. Y así ocurre. Moisés levanta esta serpiente de bronce, fíjate qué tontería, ¿no? Podría haber dicho otras muchas cosas, pero no. Levantará esta serpiente de bronce y todo el que la mira queda curado. Y esta es imagen de la cruz de Cristo. Ya desde el Antiguo Testamento se está anunciando la misión de Jesucristo, a lo que Cristo ha venido al mundo que es a que la muerte ya no tenga poder en nosotros, a que el veneno del enemigo sea vencido en la cruz de Cristo. por eso dice el Evangelio concretamente San Pablo habla de de que la cruz es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero fuerza de Dios para todos los que creen en Él. Por eso es que mirar la luz de Cristo es creer en Él, aceptar esta cruz. La cruz ha sido, hermanos, el elemento con el que Cristo nos ha pescado, es el anzuelo, porque si tú y yo no tuvieramos la cruz, si teniéndola muchas veces somos duros de servir, eh, nuestros sufrimientos, nuestras debilidades, nuestros pecados son los que nos acercan, iluminados por la palabra, a mirar esta cruz de Cristo. Eh, por eso no hay cristiano sin cruz, la cruz es el signo del cristiano, donde hay cristiano hay cruz, y esta cruz es una cruz que a los cristianos se nos revela como gloriosa, por eso esta fiesta de la Santa Cruz siempre cae en Pascua, porque verdaderamente este es el trofeo, la victoria viene después de la cruz. Entonces el Evangelio de hoy eh, remite precisamente a esta lectura del Antiguo Testamento, y dice, igual que Moisés levantó en el desierto esta serpiente de bronce, y quedaron curados, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Eh, todas estas profecías de los, del Antiguo Testamento, de los libros de los profetas, han anunciado siempre eh, donde reina Jesucristo. Eh, dice el profeta Isaías, maldito el que vende del madero. Jesucristo verdaderamente ha hecho esta quenosis, este despedimiento. Jesucristo ha entrado en la cruz por amor a ti y a mí. Y se ha hecho maldito, porque la muerte de cruz era la peor muerte que había en el siglo I de la iglesia, eh, la cruz es un instrumento de tortura, que nosotros la hemos domesticado, hemos hecho de la cruz un elemento decorativo que te cuelgas en el cuello en oro, que te cuelgas las cruces de Puebla de Talavera en tu casa, que le pones pan de oro, un signo muy bonito, pero realmente la cruz es signo de muerte, es signo de destrucción, es signo de tortura. Jesucristo se ha hecho maldito muriendo en cruz y encima fuera de la muralla de Jerusalén. Hoy en Bólgota, esta iglesia precisamente de la que hablábamos en la resurrección, de la anástasis, que incluye el Bólgota, incluye la parte de la resurrección, está dentro de la muralla porque ya Jerusalén ha absorbido toda esta periferia, pero en el tiempo de Cristo el Bólgota estaba fuera de la muralla de la ciudad. Por eso el Señor ha cargado sobre sí la maldición. ¿Para qué? Para que no la gale esto. Para que a cambio de su cruz tú puedas tener vida y vida eterna. Por eso si en estos días del Buen Pastor hablábamos de que Cristo era la puerta, también decíamos que la llave de esa puerta es la cruz. Por eso nosotros, hermanos, todos los días se nos presenta esta dialéctica, este dilema en el que el demonio te dice, avienta la cruz, suelta la cruz, no cargues tu cruz, la cruz es una maldición y sin embargo el Espíritu de Jesucristo te dice, ánimo, yo entro contigo, mi yugo es suave y mi carga ligera, conmigo puedes entrar en la cruz. Puedes combatir. Por eso, hermanos, el cristiano tiene un secreto que el mundo no tiene porque la cruz es tanto para el que está afuera como para el que está dentro de la iglesia. Pero la diferencia es llevar esta cruz unido a Jesucristo o llevarla tú en tus fuerzas. Y esta cruz llevada en tu fuerza te aplasta, acaba contigo. Sin embargo, esta cruz llevada unido a Jesucristo es el misterio de nuestra salvación. Por eso, esta liturgia hoy nos invita a ver este leño, el leño verde que ha sido Cristo. Dice este himno de la cruz gloriosa del Señor resucitado, dice, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el leño seco? Si esto han hecho con Jesucristo, pues hermanos, carguemos hoy nuestra cruz. El Señor nos invita en esta fiesta, es, no por casualidad, hoy se celebraba el hallazgo de la Santa Cruz. Yo no sé si tú tienes iluminada tu cruz, si has hallado cuál es la cruz en tu vida. Pero todos tenemos una cruz que nos conduce hacia Jesucristo y hacia la salvación. Pues hermanos, en este mes de mayo, que es un mes de las flores de la vida, no sé si en mi tierra se celebra esto de los mayos, que va como una tuna cantando a las distintas cruces de la ciudad y además en Caravaca de la Cruz, que es una ciudad santa y aquí en Región Emucia, se celebra, hay una indulgencia plenaria y está un trozo de este leño en Cristo, de la Santa Cruz, de la Vera Cruz. Por eso hermanos, hoy es un día importante en el que el Señor nos invita a mirar la cruz, a poder verla sin escandalizarnos, a poder ver que esta cruz de Cristo habla del amor que Dios te ha tenido a ti y a mí. Esto es lo que significa la cruz, por eso cada vez que veas la cruz, acuérdate del precio de tu salvación, de lo que Dios te ha amado, que ha sido expresado en esta cruz en forma de T, que habla de ti, he subido por ti, he muerto por ti, para que tú ya no tengas que sufrir la consecuencia de tu pecado, sino que este pecado quedas al lado en mi cruz, para que tú tengas vida y en abundancia, como decía el Evangelio del Buen Pastor. Pues ánimo hermano, que el Señor nos conceda la alegría de ver que Cristo nos ha amado y nos sigue amando en esta dimensión de la cruz, que es tener la muerte vencida, que es poder amar al enemigo como Cristo lo ha hecho en la cruz, y eso nos invita al Señor y esta fiesta, poder amar en esta dimensión de la cruz al otro, que ya no nos quitan ni los defectos de los demás ni los pecados de los demás la vida, sino que el cristiano ama en la dimensión de la cruz, con la muerte vencida, puede amar por encima del bien y del mal. Que así sea. Gracias.